El micrófono. Gracias, presidente. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidente, se mencionaba en algunos medios y en algunas redes sociales sobre los privilegios que tenían los médicos cubanos que llegaron a México, así como en qué condiciones que iban a cobrar mucho más que los residentes o los médicos mexicanos y en qué condiciones, presidente, también preguntarle, ¿van a llegar estos médicos a las zonas donde los médicos mexicanos no quieren llegar? ¿Va a haber algún cuidado especial respecto con la Guardia Nacional que los esté vigilando, que los esté cuidando, puesto que estas zonas son de alto riesgo por el crimen organizado y en las cuales los médicos se han estado quejando igualmente por esta situación? Incluso todavía ha habido algunas manifestaciones al respecto. Pero aclarar esta situación, presidente, si efectivamente estos médicos cubanos gozan de estos privilegios, que los mexicanos no. Van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos y van a tener la protección que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos, a todos tenemos que protegerlos, sean mexicanos o sean extranjeros. Y sí es de mucha ayuda, porque necesitamos los médicos, los generales y los especialistas. Ya casi estamos al 100 en Nayarit, que es el primer estado. No tienes la lámina de Nayarit, nada más, pero aún ahí en Nayarit, en caso de especialistas estamos en el 79 por ciento, 78, médicos generales y ya 100, en medicamentos 94 por ciento, en toda la estructura. Y vamos a seguir con Tlaxcala y Colima. Hospitales 12, esto quiere decir que están equipados, tienen quirófanos, porque habían casos, fui a Rosa Morada y funcionaba un quirófano y hay dos funcionando. Hay problemas hasta de aires acondicionados en los hospitales, en quirófanos, realmente mucho abandono. Bueno, estas son las tres unidades de tercer nivel, hospitales de especialidades, básicamente en Tepic. Y estos son centros de salud en todo el estado. Si no me equivoco, Nayarit tiene 20 municipios, pero a ver. Son los centros de salud en los pueblos, en las comunidades, 20. Médicos especialistas tenemos 75, 467 de 620. Y el propósito es tenerlos todos, porque esto implica tener médicos todo el tiempo, todos los turnos, fines de semana. Por eso estamos hablando de un modelo de salud ejemplar. Es mi compromiso, es el compromiso del gobierno que represento. Y nos están ayudando también los médicos y las enfermeras. Y desde luego la gente, ahí en el hospital de Rosa Morada, hay un Consejo Ciudadano. Y me dio mucho gusto que me encontré a un señor en un escritorio, afuera, de, no del hospital, sino en la sala, ahí su escritorio, y tiene una figura que se llama como supervisor ciudadano y es voluntario y está ahí para vigilar, de que atiendan bien a los pacientes. Para eso está, es un supervisor o de los ciudadanos. Y así queremos, en todos los hospitales. Por eso hablo de la participación de la gente. En basificación, esto es muy importante, 99 por ciento, sus bases. Heredamos el gobierno con cerca de 90 mil trabajadores de la salud contratados de manera eventual. De algunos llevaban años y ya tienen su base. capacitados 100 por ciento en segundo nivel de atención y 75 por ciento en el primer nivel. En primer nivel son los centros de salud. Esto es lo que se invirtió en reparaciones, en pintura, porque muchos abandonados. Abasto de medicamentos, recetas. Estuve en la farmacia del hospital. ¿Se cuenta con la suficiente infraestructura y medicamentos y aditamentos para que estos médicos puedan trabajar? Aquí, en Nayarit. Este es el resultado. No puedo decir lo mismo de otros, porque estamos empezando. Este es el primer estado que queremos tener, como se dice coloquialmente, al 100. ¿Y en cuánto tiempo y en qué otras regiones se tendrá al 100, presidente? Este fin de semana voy a la supervisión del Tren Maya. La siguiente semana voy a hacer lo mismo que hice en Nayarit, en Tlaxcala y en Colima. Van a estar al 100. Vamos a tener tres estados ya. Esto se hace con acuerdos, con los gobernadores, gobernadoras y con todo el personal, porque hay mucha desconfianza, porque este es un sistema federalizado. Es IMSS, bienestar, salud, bienestar. y los que llevan cinco, diez años, quince años trabajando en el sistema de salud en un estado tienen preocupación de si se va a respetar su antigüedad, sus sueldos. Todo eso se ha ido resolviendo y ya la basificación les da mucha confianza, mucha tranquilidad y no se va a despedir a nadie. Tuvimos problemas en Nayarit ahora con 70 trabajadores, pero no de este programa, sino de otro programa y piden ellos que sean también contratados y se les va a contratar. lo único que les planteamos es de que se va a revisar qué es lo que ellos hacen. Su mayoría no son médicos ni son enfermeras, son trabajadores administrativos, merecen ser atendidos, pero había también la mala práctica de que se tenía personal que cobraba sin trabajar. Aviadores. Aviadores. Entonces, estamos limpiando eso y luego los comisionados que tenían los sindicatos que también cobraban y cobraban muchísimo y no trabajaban y si de acuerdo al contrato hay un número determinado de trabajadores que si lleva a cabo una labor sindical, tiene que tener una comisión, pero habían más comisionados de los que establece la ley. Ese es el abasto, ya se tiene el mecanismo de control de insumos, mil 942 equipos habilitados, 100 piezas de mobiliario, 300 equipos médicos en 98 centros de salud y 15 hospitales y así estado por estado. Es también voluntario. A mí me dio mucho gusto que empezáramos en Nayarit porque el gobernador es médico y siempre hay la tentación hasta por deformación profesional de que si soy médico ¿cómo voy yo a permitir la federalización de la salud? Yo tengo que manejar la salud si soy médico pero además el doctor Navarro fue director de salud delegado de salud es un especialista en la materia pues fue el primero que aceptó la propuesta de decir yo entrego porque lo que hicieron antes fue descentralizar y esa descentralización no funcionó o no funcionó bien la federación lo que hacía era mandar los fondos para el llamado seguro popular que ni era seguro ni era popular y esos fondos no se manejaban bien no generalizo pero había mucha corrupción y se usaban para otros fines y por eso surgieron toda una camada de políticos que se dedicaban a vender medicina y equipos y nos costó muchísimo todavía enfrentar ese grupo muy poderoso porque incluso habían logrado que no se permitiera la importación de medicamentos se tenían que comprar los medicamentos en México y ni siquiera se compraba a los laboratorios sino a estas empresas distribuidoras manejadas por políticos peor aún estaba y sigue estando ahí vamos el Issste porque ahí subrogaron todos los servicios y detrás de las contrataciones de esos servicios están exfuncionarios públicos que estuvieron en el Issste pero bueno a tu pregunta con algunos médicos cubanos que les agradecemos mucho vamos a terminar de cubrir en todos los estados de todas formas no nos va a alcanzar estamos viendo en otros países porque es muy grave lo que sucedió rechazaron tanto a los jóvenes que querían estudiar medicina hubo tanta exclusión y responsable que tenemos déficit de médicos en México no tenemos los médicos que necesitamos y no se trata aquí de que me contesten o sea así de que estoy más pequeño que Francisco Madero los invito al análisis a la reflexión que vean si lo que estoy diciendo es cierto o no que me desmientan con pruebas que me digan si tenemos pediatras para que tengamos pediatras en todos los hospitales públicos pero no es así desgraciadamente entonces estamos abriendo escuelas de medicina de enfermería en todo el país debemos de tener abiertas como 40 en las zonas más apartadas y ampliamos porque aunque parezca increíble no sólo no les importaba que se especializaran los médicos sino los médicos algunos ya especializados no querían que se aumentara el número de especialistas entonces había posibilidad y también que se informen para que me contesten tenían oportunidad 10 mil ahora hay 20 mil espacios el doble y tenemos un programa de becas para especializarse en el extranjero porque aún con todo lo que estamos haciendo como es mucho el déficit cuando termine nuestro gobierno no vamos a tener el 100 se va a necesitar más tiempo todo eso fue el daño que causó la política neoliberal entre otras cosas y eso es lo que tenemos que debatir a ver cómo lo justifican cómo lo explican gracias presidente